Rico sin exceso. Mujeres astutas y brujas encantadoras. A continuación el rey del prime time, Aaron Spelling. Aaron Spelling es el productor de televisión con más éxito de todos los tiempos. Desde Patrulla Juvenil a Melrose Place, sus series han atrapado nuestras fantasías, influido en las modas e introducido serios temas en nuestro cuarto de estar durante 40 años. Con series como Los Ángeles de Charlie y Dinastía, ha proporcionado una visión inasequible del mundo a las audiencias hambrientas de evasión. Durante los próximos minutos descubriremos cómo Aaron Spelling se ha ganado el título de productor más prolífico de Hollywood. Y conoceremos a las estrellas que se han convertido en parte de la familia Spelling. Él es como el tío Aaron. Así es como le llamamos tío Aaron. Es muy accesible. Sabe cómo colocar el reparto en las series de manera que resulte la elección más obvia lo que al público le gusta. Todo lo que Aaron hace se convierte en oro. Creo que es el mejor empresario del negocio. También destacaremos las características que han hecho famoso a Spelling. Hermosas damas en hermosos vestidos, ahora y siempre con un hombre atractivo al lado. No le gusta la gente fea en televisión. Nadie crea fantasías mejor que Aaron Spelling. El que diga que no ha visto nunca una serie de Spelling, miente. Con más de 50 series de televisión en su haber, Aaron Spelling se erige en rey supremo del prime time. Tanto en público como en privado su vida es una historia afortunada. Lleva felizmente casado con su mujer Candy desde hace más de 30 años y ha criado dos hijos, Tori y Randy, que son ya actores conocidos. A pesar de que él parece un personaje de una de sus glamurosas series de televisión, Spelling tiene unos orígenes muy humildes. Nací en Dallas, en Texas, en una casa que costó 6.000 dólares. Estábamos pared con pared, con un cuarto de baño y era bastante tosco. La escuela a la que fui era muy mojigata y cada día me sacudía el cerebro. Creo que era el único niño judío del colegio. En realidad tenía nueve años cuando me di cuenta de que mi primer nombre era judío. Debían golpearle casi a diario. Así que tuvo una depresión nerviosa durante año y medio. Tenía una profesora católica en la escuela a la que tenía mucho cariño y que me dijo que si era capaz de escribir tres comentarios de libros mientras estaba enfermo, ella me pasaría de curso. Hice 50, 54 o algo así y me enseñó todo sobre la escritura. Él necesita acercarse a las historias y ser el que las cuente, crear una fantasía en su cabeza. Creo que eso es lo que quiere darle a la gente. Tras dos años durante la Segunda Guerra Mundial como corresponsal de las fuerzas aéreas, Aaron se aprovechó de su tarjeta del ejército y acudió a la prestigiosa Universidad Metodista del Sur, en Dallas. Todo lo que había soñado me sucedía. Actué. Allí interpreté a Lockley McLaughlin en The Hasty Heart. Llegué a ser presidente del Club Arden en la sociedad teatral. Fui elegido para dirigir la obra de los mayores y ningún estudiante lo había hecho antes. Y encima a mis compañeros me eligieron como su representante. Me senté en un bloque de hielo con un letrero que decía, Elegid a este. Y fui elegido. Fue delegado de curso. No era un encanto. Todavía tengo su camiseta, la camiseta de delegado con la S y la U que me dio cuando yo era pequeña. A principios de los 50, Spelling abandonó Texas y se encaminó a Hollywood. Cuando vine por primera vez, todo lo que quería ser era escritor. No pensé en nada más, excepto en escribir y quizá en dirigir. Pero antes y por algún tiempo, el joven Aaron interpretó algunos personajes en series como La Ley del Revólver y películas tales como The Three Young Texans. Era un actor muy cómico. Era realmente bueno en eso, pero había mucho de dramático en lo que hacía. Un humillante encasillamiento como mendigo le envió de vuelta a la escritura como actividad única. Escribí algo para Dick Powell. Despegué. Mi primer trabajo fue escribir anuncios de reclamo para el teatro Sunaway por 125 dólares a la semana. Pero estaba realmente harto. Y Dick me dijo un día, ¿por qué no nos presentas una historia? Así que escribí una para el teatro Sunaway y la usó. Escribí otra y la usó también, mientras seguía con los anuncios. Entonces fuimos a una fiesta y dijo, vas a producir el show uno de estos años, ¿verdad? Y le dije, está usted loco, producirlo yo. Y dos años después me convirtió en productor del teatro Sunaway. Tras muchas producciones de éxito a finales de los 50 y principios de los 60, Spelling formó pareja con Danny Zomas. Su primer proyecto fue un drama policíaco de gran éxito. Patrulla Juvenil. Decidió que quería hacer una serie sobre tres chicos que se hacían llamar Patrulla Juvenil. Bueno, ya sabe. Imagínese por qué. Cuando Marcus Welby era el mayor éxito, ese tipo llega con Patrulla Juvenil. Peggy Lipton gustaba porque ellos eran muy modernos y de hecho me parecen muy de los 90. Están lo bastante en la onda para que la serie pudiera ser de hoy en día. La premisa de la serie se basa en tres jóvenes que son policías encubiertos en Los Ángeles de finales de los 60. Nunca llevaban armas. Pero en realidad no era sobre la ética del cuerpo de policía, sino que era más sobre estas tres personas que cuidan la una de la otra. Patrulla Juvenil fue el comienzo de los 20 años de colaboración entre Spelling y la cadena de televisión ABC, pero al principio no le parecía que esa unión fuera a durar. Una vez que compraron la serie decidieron cambiar el nombre. Y dije, muy bien, entonces la harán con Danny Zomas porque yo no voy a hacerla. Y dijeron, bueno, la Patrulla Juvenil, nadie sabrá qué quiere decir. Pero Aaron persistió con su visión y Patrulla Juvenil fue lanzada, continuando desde 1968 hasta 1973. No creo que nadie apostara por que Patrulla Juvenil se convirtiera en un éxito. Creo que los chicos podían ver reflejado a alguien de su edad. Quiero decir que fue la primera de ese tipo. Y todo estaba a la última. La ropa, las palabras, las expresiones, los sucesos. Se trataba de lo que estaba ocurriendo. Lo que era relevante en la sociedad entonces y allí. Y es por eso por lo que creo que fue un gran éxito. Tras su enorme éxito con Patrulla Juvenil, Spelling supo que había encontrado un medio para su mensaje. Nací muy pobre y me di cuenta de la importancia de la televisión. He leído en alguna parte que sin televisión nuestra tasa de suicidios, el porcentaje de nuestra tasa de suicidios sería mucho más alto. La gente que no gana mucho dinero y que llega a casa tras un duro día de trabajo lo que quiere es que le entretengan. A finales de los 60, Spelling también encontró a la compañera de su vida. Y se casó con ella, Candy Mears. Creo que la conoció cuando ella tenía 17 o 18 años. Y cuando comenzamos Patrulla Juvenil estaban casados. Candy ha estado al lado de Aaron a lo largo de toda su carrera y hoy todavía le ofrece apoyo tras las bambalinas. Siempre le he enseñado los programas pilotos y ella es muy honesta sobre eso. Y si se trata de algo triste, puedo decir que es bueno cuando ella comienza a llorar. Ella ve mucho los periódicos. Creo que los trae a casa y tiene que sentarse allí y mirarlos. Y sí, siempre le he oído hacer comentarios sobre los castings y cosas así. Tiene también muy buen ojo. Y cuando Aaron sueña con nuevas historias para televisión, toda la familia discute sobre ello. Él dirá, estuve levantado anoche hasta las 4 de la mañana escribiendo esta idea que tuve. La he escrito, ¿qué piensas? Y él me contará una idea. Yo tan solo le diré, ¿pensaste eso anoche? Guarda un pequeño taco de hojas junto a su cama porque se despierta en mitad de la noche con ideas para historias, para series, y entonces las escribe. Y así es como han surgido muchas de ellas. Descubriremos cómo este empresario de la cultura pop ha permanecido en la cima durante décadas. Dale una patada en el culo. Ya sabes, cógela, sedúcela, cásate con ella, cógela dentro del dormitorio, fuera del dormitorio. Sepan cómo Aaron regresó tras el derrumbe de Dinastía. La serie Dinastía murió. Afortunadamente para mí la compañía de televisión Spelling no murió. Seguidamente tres mujeres con armas hacen historia en televisión. Estábamos en el candelero cada vez más. Cuando acabó la patrulla juvenil en 1973, Spelling puso en marcha un ejército de series de policías. Estos dramas de una hora miraban más allá de lo superficial. Por esa época me asocié con Leonard Goldberg y formamos Spelling Goldberg Production. Queríamos hacer cosas diferentes, ya fueran policías o detectives, así que experimentábamos mucho. Hicimos primero los patrulleros que trataba sobre unos chicos que acababan de salir de la academia de policía, pero fue en blanco y negro. En los patrulleros veíamos no solo a los policías en su trabajo, sino también qué sucedía cuando no estaban en sus coches patrulla, qué sucedía en casa. En 1975, tras el éxito de los patrulleros, Spelling produjo dos historias más de policías. Starsky Hatch y Los hombres de Harrelson, protagonizada esta última por Robert Ury. Era un grupo de élite, de oficiales de policía, especialmente entrenado, con armas y tácticas especiales. Cinco tipos que saltaban de una vieja furgoneta de reparto de pan por la puerta trasera diciendo, ¿por dónde se han ido? La serie Starsky Hatch era la favorita de Aaron en este género. Fue la primera historia de amor entre dos hombres. Quiero decir, en el mejor sentido de la palabra, no como amantes sexuales, sino que estaban muy unidos. Luchaban y se peleaban entre sí, pero se querían. Y creo que fue una relación que no ha tenido igual en ninguna otra televisión que yo haya visto. De todas las producciones Spelling Goldberg de los años 70, la serie de más éxito presenta tres detectives privados muy sexys. Los Ángeles de Charlie era entretenida. Creo que una serie así hoy en día puede que no funcionara. Era una época en la que las mujeres no predominaban en el mundo de la televisión. Y era básicamente una serie sobre un mundo de hombres, pero con mujeres. La serie fue un éxito. Y los tres ángeles originales, Farrah Fawcett, Jacqueline Smith y Kate Jackson, fueron inmediatamente superestrellas. ¿Cuál fue la reacción del público? Alucinaron. La fórmula ganadora era simple, hermosas mujeres atrapando a ladrones peligrosos. El tipo me sacó de la pista y se suponía que mi coche debía hacer un giro de 360 grados para volver a incorporarme en la misma dirección. Y lo hice, realmente lo conseguí. En Antena de 1976 a 1981, Los Ángeles de Charlie redefinieron las series de detectives. Y se tomaron ciertas libertades. La intención era que fuera una serie tranquila. Te imaginas a tres de las mujeres más hermosas del mundo que se acaban de graduar en la academia de policía y que nunca han hecho más que cruzar a un niño a la calle, escribir a máquina en la oficina. Y un hombre las aleja de eso. Un hombre al que nunca han visto. Una voz por teléfono. Él las pagaba 500 dólares a la semana, pero ellas usaban trajes de Nolan Miller de 5.000 dólares. Farah y Jacqueline iban más de acuerdo con el mundo de la moda en esa época que yo. Yo usaba pantalones de campana y una camiseta. Poco más me definía por entonces. Aunque comprendo que la moda que usábamos en la serie fuera seguida por el público. Sé que el peinado de Farah, ese pelo, era muy popular. El peinado de Farah fue muy popular. No me gusta el vino. Me gustan estas botellas. Están llenas de cristales de heroin. Tras la primera temporada, Farah Fawcett abandonó la serie, y Spelling invitó a Cherry Luck a unirse a sus abuesos celestiales. Realmente lo sentimos cuando se fue. Sí, estábamos allí desde el principio. Ese primer año llegamos a estar muy unidas y hacíamos muchas cosas juntas. Farah era como la gran estrella de la serie. Cuando incorporamos a Cherry Luck hicimos que su personaje fuera hermana de Farah. Creamos esta especie de hermana menor que comete un montón de errores. Un personaje que era muy familiar y cómico. Pensé que sería divertido hacerlo y que a América le gustaría y simpatizaría con ella. Íbamos a afrontarlo. No quería intentar calzarme los zapatos que Farah había dejado. Eramos como galescouts creciditas. Había una auténtica línea moral. Y Aaron era firme en cuanto a que fuéramos buenas chicas. Algunas personas le reconocen a Spelling el mérito de haber acuñado la expresión golosina para el cerebro. Pero mientras ofrecía una hora de evasión semanal con los ángeles de Charlie, este maestro de la producción creaba al mismo tiempo un serio drama llamado Family. Family fue una de las series dramáticas de televisión más aclamadas. Hasta 1980, Family era una serie sobre una familia media americana y las dificultades que tenía. Family hizo que la televisión tomara conciencia por vez primera de problemas de la vida real. Con Family los padres podían sentarse y ver esa serie porque era realmente buena. Con series tan distintas como Family y Los Ángeles de Charlie, Spelling demostraba su inmensa categoría como productor. Pero a finales de los 70 también había aprendido cómo capitalizar la necesidad de evasión del público. A continuación, desde cruceros extravagantes a herederas intrigantes, veremos cómo Spelling trae el brillo y el glamour a la pequeña pantalla. Es divertido ir allí y vivir fantasías que no vas a vivir en tu vida real. Sepan cómo Jason Priestley obtuvo su papel en 90210, sensación de vivir. En los años 70, la serie de mayor éxito de Spelling se centraba en chicas sexys con grandes pistolas. En los años 80, las series de Spelling se caracterizan por un gran vestuario, grandes peinados y un gran barco. Vacaciones en el mar te llevaba fuera de la ciudad, fuera del país, en un barco en el que la mayoría de la gente no podría costearse nunca un pasaje, así que te vas alrededor del mundo en ese barco. La industria solía reírse de Vacaciones en el mar, televisión para tontos decían, pero ¿cuántas veces fue el número uno de la semana? De 1977 a 1986, Vacaciones en el mar alcanzaba la cima de las audiencias navegando con un amplio repertorio de invitados famosos, incluyendo a una joven estrella en el rodaje. Estaba en Vacaciones en el mar y pensaba que era tan fuerte, tan glamuroso y tan divertido. Mientras que el barco de Vacaciones en el mar navegaba por alta mar, Spelling formó equipo con el productor Duke Vincent y acertó de pleno con un nuevo drama de acción. Nos encantaba trabajar juntos. La siguiente serie que hicimos fue Vegas. Aaron me dio el guión y me dijo, mira a ver qué piensas de esto. Siempre creímos que lo que el público quería era el brillo y el glamour de Las Vegas y no su lado oscuro. En el más típico estilo Spelling, Aaron confió en un rostro familiar para que interpretara el papel principal, Dantana. Ya habían visto a un montón de jóvenes para el papel de Dantana en Las Vegas y no les había gustado ninguno. Así que Spelling dijo, ¿sabéis? Creo que tengo al tipo y me envió una prueba de pantalla. Luego esa prueba la mandó al canal y dijeron, ese es el hombre. El hombre, Dantana, era un sexy detective privado cuya vida se desarrollaba en las calles de Las Vegas. Spelling también creó un papel en la serie para su hija Tori. Fue una iniciativa de mi padre, no me lo preguntó. Dijo, hay un pequeño papel en la serie Vegas, ¿te gustaría hacerlo? ¿te gustaría ser actriz en la serie? Y yo dije, sí, claro. Ese fue el debut de Tori. Eso fue todo. Hola, tío Dan. Y cuando llegó a casa, lo único que dijo fue, eso es lo que yo quiero hacer. Así es como obtuve mi primer papel, ni siquiera me habían salido todos los dientes. Aaron se dio cuenta de que el brillo y el gamur elevaban los niveles de audiencia y adaptó dos series policíacas más de mucho brillo, Hearty Heart y TJ Hooker. Hooker iba a ser una serie con un gran reparto. Hicimos el programa piloto y decidieron que querían basarse en el personaje que yo interpretaba. Y el hecho de que eso sucediera propició mi amistad con Aaron. Tuvimos una relación maravillosa durante todo el tiempo que duró. Fueron seis años con TJ Hooker. Además de tener con éxito tres series de detectives en antena durante los 80, Aaron y Duke dieron en el clavo con la sofisticada serie Dinastía. Aquellas series como Dinastía, que eran de tanto brillo, con mucho nivel, mucha ironía, eran lo que el público quería ver en esa época. Es más fácil amar o odiar a las brujas y malvadas de estas series si son ricas. Por eso Dinastía era de ricos. Dinastía era la serie con historias más irreales, él lo dijo, pero era muy divertida. En la serie todo eran excesos de la alta sociedad, pero Aaron lanzó a la mezcla una chica de clase baja para que se agitara todo un poco. Y va a ser divertido mostrar a una jovencita entrando en este mundo de fantasía, alguien que realmente viene de vivir en un tráiler y pasarlo bien con ella. Ver qué es lo que puede aportar a una serie como Dinastía. Tenía que bajar las escaleras, aquellas enormes escaleras de Dinastía. Bajar por ellas con unos zapatos de esos que resbalan y los iba sujetando, o tenía que llevarlos quitados. Pero mi mano era tan inestable y mi pie tan bien que apenas podía quitármelo y entonces me deslicé por la barandilla. Fue un desastre, lo recuerdo. Los actores no eran las únicas estrellas, la moda tuvo un papel principal también. Aaron contó una vez más con el famoso diseñador Nolan Miller para que creara el look característico de Dinastía. Me envió un guión y me dijo, por fin vas a ser feliz. Dijo, quiero que todos aparezcan maravillosamente vestidos, vamos a mostrar un estilo de vida de espilfarro en exceso, de una opulencia fabulosa. Inmediatamente, los diseños de Nolan influyeron en América de forma continuada. Supongo que tengo la culpa de ello. Nolan Miller recuperó las sombreras. Temporada tras temporada, las sombreras eran más y más grandes. Hasta que conseguimos que los hombros de Linda fueran más anchos que los de John Forsyth. Dinastía era como los 80. Se dice que era los 80 por todo, por las sombreras, Nolan Miller, todo el glamour y los peinados grandes. No hay forma de que yo pueda exagerar su valor en Dinastía porque estábamos en todas las revistas de moda del país. Durante nueve temporadas, Dinastía reflejaba los excesos creados por los seguidores de Reagan en los 80. Pero cuando Lara Reagan acabó, también lo hizo la vaporosa serie. Por vez primera en 30 años, Spelling se encontraba sin una serie en antena. Spelling dominó la televisión en los 80 con series de éxito como TJ Hooker y Vacaciones en el mar. Pero la preeminencia de Spelling en el horario estelar concluyó cuando la década llegó a su fin. En 1989, la ABC canceló su veterana serie, Dinastía. Después de haber sido tan afortunado durante tantos años, hubo un año cuando acabó Dinastía en el que no tenía ni una sola serie en antena. Era la primera vez en 30 años. Un año sin que tuviera una serie en antena y uno de los periódicos más importantes fuera de aquí tuvo un titular que decía La dinastía de Spelling ha muerto. Pero no pasaría mucho tiempo antes de que el rey recuperara su corona. Él es la televisión. Quiero decir que es de lo que vive, de lo que respira. Dijo, no, tenemos que hacer algo. Y entonces llegó la llamada de Barry Diller. Recibí una llamada de Barry Diller que lideraba la Fox Broadcasting en aquella época y Barry dijo, ¿Cómo te gustaría hacer una serie sobre un instituto? ¿Una serie sobre un instituto? ¿Yo? Barry, qué sé yo sobre chicos de instituto. Y él me contestó como solo él sabe hacerlo diciendo, Oye, idiota, ¿no se te ha ocurrido que tienes una hija llamada Tori y un hijo llamado Randy? De acuerdo, tienes razón, le dije. Déjame pensarlo. Pero sonó como un quizá haya algo. Juntando sus fuerzas con las de la recién creada Fox Network, Aaron adaptó 90-210, sensación de vivir. Eligió un sexy reparto de jóvenes recién llegados que incluía a Jenny Gard, Ian Sheeran, Luke Perry, Brian Austin Green, Shannon Doherty y a su propia hija Tori para encarnar a unos adinerados estudiantes. Vino y leyó para el papel de Donna, que a propósito en el piloto tenía unas seis líneas y consiguió el papel. Yo pensé que la Fox realmente pudo estar condicionada. Pensé que, aquí está su hija en la serie. Nada de eso, dijeron. Es buena. La queremos. Además de ser la Donna perfecta, Tori también vino al rescate cuando una emergencia en el reparto amenazaba el comienzo de la producción. Todo pendía de un hilo. Obviamente, el foco principal de la serie eran los personajes de los Walls, Brenda y Brandon, y no podían encontrar a Brandon. Cuando tuvo problemas, Tori dijo, ¿Han visto a Jason Presley? Saqué su nombre a colación. Le dije, está en una serie que he visto, Sister Kate. Mi padre nunca había oído hablar de él. Creo que Tori era la única persona en América que veía a Sister Kate. Le hizo venir al día siguiente y consiguió el papel. Siempre he sido como su pequeño elfo de los castings, al fondo. El público se sintió representado por la perspicacia de Spelling en el trato de las historias sobre la alta sociedad. Hola. ¿Dónde están ustedes? ¿Esta semana? Estaba trabajando en el trato. Llegué todo el sábado en el trato, así que mi tana está totalmente inesperada. Hailey comienza siendo el compendio de la chica mala de Beverly Hills, muy superficial. Junto con los actores nuevos que atraen al público cada vez más, Spelling recoge problemas reales en los que los jóvenes pueden verse reflejados, prescindiendo de su código de silencio. Los chicos hoy son diferentes, tienen problemas distintos, son sensibles a sus problemas y no son los típicos listillos de instituto. Los chicos se enfrentan al sexo, las drogas, les enganchan los coches y los veleros, cosas de la vida real. Hemos tratado de todo, sexo, sida, embarazo de adolescentes, incluso drogas. Han sido muchos los temas que se han tratado en esta serie, desde el maltrato infantil a la violación. Me encanta el hecho de que tratemos con problemas y eso es lo que hace que valga la pena el que seamos capaces a veces de marcar diferencias. Dona mantiene su virginidad durante creo que siete años en la serie. Probablemente todo fue cosa de mi padre mantener a Dona virgen. Fue como un gran mensaje para los jóvenes. No te puedo decir cuántas cartas he recibido de chicas y de chicos diciendo que Dona se estaba haciendo muy popular. Y que al ser capaz de mantener su virginidad les influía a ellos. Spelling ha educado a su joven reparto, permitiéndoles desarrollarse en la pantalla así como explorar sus talentos detrás de la cámara. En 90210, sensación de vivir, Aaron dice que no puedes cometer errores. Quiero que aprendas todo lo que puedas, que te pongas detrás de la cámara, que cortes las escenas si quieres. Me formó en la realización de películas. El es de hecho mi mayor fan como director. Me ha ayudado mucho. Si alguna vez tuviera cualquier duda como director, siempre podría acudir a él y preguntarle su consejo sobre las cosas. Me conforta saber que puedo llamarle si lo necesito o si quiero hacerlo. Y ese es un sentimiento muy agradable. Tras nueve temporadas, 90210, sensación de vivir, ha sufrido muchos cambios. Pero con sus sexys personajes y forzando la línea de sus historias, el drama moderno de Spelling permanece como uno de los mayores éxitos de los 90. 90210 es el mundo de Aaron. Tras reinventarse a sí mismo en 1990 con el éxito de 90210, sensación de vivir, Spelling produjo una especie de prolongación de esa idea de drama moderno. Me aproximé a Aaron y le dije, oye, tengo esta idea sobre unos chicos en la veintena que viven en un complejo de apartamentos. Y realmente le gustó. Y en 1992, Spelling lanzaba una pequeña serie llamada Melrose Place. Era un programa mucho más serio al principio, con estos chicos que acababan de terminar los estudios e intentaban hacerse un camino en la vida, esforzándose y tratando con las relaciones, los lazos y todo eso. Incluimos en el reparto a Grant. Fue una de las primeras personas que escogimos y le pusimos en cuatro episodios de Sensación de vivir. Y luego en el primer episodio de Melrose Place, él se enamoraba de Jenny Gar. Algo nuevo que era una prolongación, pero ahora mirando atrás, creo que lanzó esa serie. Así es como funciona. Con un reparto relativamente desconocido, Melrose Place tuvo un lento despegue. Y tras una temporada de discreta audiencia, Spelling decidió mover el guiso un poco. De pronto se convirtió en algo jugoso y la gente comenzó a saltar de cama en cama y cosas así, y a ser taimado. Por supuesto enriqueció mi personaje con un millón de dobleces. Y ahora es como, de acuerdo, ahora paso de él en dos semanas en vez de en cuatro, y luego la mato, le presiono a él. Pero la serie realmente triunfó cuando Spelling llamó a su vampiresa favorita. Aaron Spelling me había pedido que le hiciera un favor y rodara cuatro episodios de la serie y pensé, creo que soy demasiado mayor. Heather Locklear impulsó de un salto los índices de audiencia en 1993. Ella se convirtió en habitual de la serie. Amanda Woodward llegó a ser la sexy terrateniente de camiseta ajustada que controlaba Melrose con puño de hierro. Se convirtió en una teleserie nocturna cuando Heather embarcó en ella. Creo que la gente así llega y te lo estropea todo. Odio usar la palabra malvada, porque la gente cree que estoy condenando a las mujeres con ella. En absoluto, porque quienes las interpretan han de tener un gran sentido del humor y ser grandes actrices. Aún cuando la serie alcanzó notoriedad por sus malas mujeres y sus puñaladas traperas, Melrose Place todavía podía tratar con temas controvertidos. Este es mi compromiso personal con la serie, con Melrose Place, ser uno de los pocos personajes abiertamente gays de la televisión. En los dos años que llevo haciéndolo, he visto que ha crecido y que hemos sido capaces de manejar más temas. Y tras siete temporadas, para los residentes de Melrose Place el pagar las facturas es la menor de sus preocupaciones. Son esa clase de vidas que llenan nuestras fantasías. Ya sabes lo que te gustaría decirle a tu jefe, lo que te gustaría hacer con tu secretaria, y cómo te gustaría seguir si no tuvieras a tu conciencia molestándote todo el tiempo. Eso es Melrose Place. Tras un asombroso regreso al horario estelar a principios de los 90, Spelling se enfrenta con un nuevo cambio. No había hecho nunca una serie diurna, ni tampoco había intentado hacerla. Donald Meyer, que era un viejo amigo, llamó a Aaron y le dijo, queremos que hagas una telenovela. Y Aaron contestó, no sabemos nada de telenovelas. Tu chicos le dijo, han hecho dinastía, tú hiciste Melrose Place, realmente no puedes decir que no sabes cómo se hace una telenovela. Así que en invierno de 1997, Spelling metió la cabeza en la televisión diurna con Sunset Beach. Hay mucha diferencia entre el horario diurno y el nocturno. El hijo de Spelling, Randy, era una de las estrellas del drama. Realmente me encanta la serie, es un lugar genial para trabajar y la gente es muy honesta y realmente genial. La serie también le dio a Spelling la oportunidad de trabajar al otro lado de la cámara. El canal me preguntó si haría una aparición estelar. Podré mirar atrás cuando tenga 50 años y decir, he actuado con mi padre en la misma serie. Hay demasiadas series de lentejuelas, y él ha hecho muchas de esas, pero su corazón está realmente con las series que tienen sentido, que dan un mensaje. Spelling expresó su pasión por las series que enfocaban temas sociales, cuando la crítica le aclamó de los 70 por series como Family. Tres décadas después, este productor todavía retrata situaciones de la vida real en sus series Any Day Now y Seven Heaven. Estaba desesperadamente enamorado de Seven Heaven. Y estaba enamorado porque todo el mundo decía que no se podía hacer, que no se haría, que la audiencia no quería ver ese tipo de series. ¿Quién quiere ver a un ministro metodista y a su familia, a sus hijos? No habíamos hecho nada de lo que estuviéramos realmente orgullosos en cuanto al uso de los temas, desde Family. Seven Heaven, protagonizada por Katherine Hicks y Stephen Collins, comenzó a emitirse en la Warner Brothers Network en 1997. La serie explora temas descarnados y emocionales de los que rara vez se ha hablado en televisión. En cualquier episodio de Seven Heaven debe haber algo que realmente trate sobre la familia. Puede ser sobre uno de los chicos que se enfrenta con la muerte de un amigo. Tuvimos un episodio en el que uno de los niños tenía un amigo que estaba herido. Por favor, no digas nada. Por favor. Algunos expertos creen que la corte o la mutilación de la autoestima es el problema más rápido con las mujeres de los niños fuera de la comida. Si eso es verdad, ¿por qué nunca he oído de eso antes? No se habla mucho. De hecho lloré y no suelo llorar en Seven Heaven porque estoy en ella. Any Day Now es otro drama común de spelling que toca el duro tema del racismo. Annie Potts y Lorraine Toussaint interpretan a dos amigas de la infancia que se reencuentran de adultas. Las ves y las conoces siendo unas niñas que están juntas y luego, 30 años después, todavía conservan su amistad tras tanto tiempo. Ella es una mujer blanca y yo soy una mujer negra. Esto es Alabama, no puedes huir de eso. No importa nada. Esto es todavía el sur, lo cual era el punto cero en los 60, pero todavía le queda un largo camino por recorrer. El fanatismo existe y debemos seguir combatiéndolo y si algo puede hacerlo es una serie. Te entretienes mientras estás luchando, no es sermonear, no sermonea. El talento de spelling para llegar a los problemas sociales que surgen se ha manifestado en sus películas para televisión. Desde finales de los 70 ha explorado muchos tópicos emocionales, yendo de la anorexia a la guerra. En 1981 produjo Una hija casi perfecta, una historia protagonizada por Jennifer Jason Leigh, como una joven que lucha contra un desorden alimenticio. No creo que haya nada que satisfaga más que hacer películas que digan algo. Podemos tener toda la diversión con las series, pero cuando hicimos Una hija casi perfecta nadie había tocado nunca la anorexia. Y nosotros hicimos eso. En 1988 Spelling tomó parte en el controvertido tema de la guerra nuclear con un telefilm, Day One. Day One trataba sobre por qué no deberíamos haber dejado caer la bomba atómica sobre Japón cuando lo hicimos, ya que la guerra básicamente había acabado. Al menos eso es lo que creían muchos miembros del Congreso. Hicimos la película sobre eso y ganamos un Emmy con ella. De todas sus películas de relevancia social, quizá ninguna fue más representativa que la que ganó el premio Emmy en 1992. En el filo de la duda, un descarnado y revelador relato de la epidemia del SIDA. Voy a contarte que fue la realización más dura de toda mi vida. Aaron hizo el reparto. Y así es como realmente comenzó todo, pero tardó mucho en realizarse. Y ese es probablemente uno de nuestros momentos de mayor orgullo. De sus series semanales a sus películas para televisión, Spelling se ha sentido obligado a usar su medio para desarrollar mensajes importantes. Odio los prejuicios de cualquier clase, ya sea contra afroamericanos, católicos, judíos, gays, cualquiera. He guardado mi caja de las series ahora, pero si podemos hacer algo para ayudar, ese sería el sueño de mi vida. Tras cuatro décadas, Spelling es el más prolífico productor de televisión de Hollywood. De grandes héroes a brujas sexys, sus sagas dominan el horario estelar. Y hoy, Spelling tiene tanta mano como cuando produjo su primer éxito. Todavía se entusiasma haciendo series de televisión. Aparte de nosotros, eso es su vida. Ha llegado a estar completamente involucrado. Y viene a casa el fin de semana con una montaña de guiones así de grande y dice, me los tengo que leer todos para el lunes. Charm, una inusual serie sobre tres mujeres que descubren que son brujas, es la última historia de éxito de Spelling. Charm fue elegida para una temporada completa después de tener dos series en antena. Incluyó en el reparto a la veterana de 90-210, Doherty. Nos reunimos con Shannon Doherty y Alyssa Milano se nos unió al reparto. Así que pensé que entre ellas dos íbamos a tener un infierno de serie. Llegó en un momento realmente bueno en mi vida porque había estado haciendo muchos papeles serios, dramas profundos. Lo que me llamó la atención es que era divertida y del hecho de que Aaron Spelling estuviera en la historia y la Warner también. Charm es una de las nuevas series de Spelling que ejemplifica su sensibilidad ecléctica. Otra nueva historia de Spelling es el drama Rescue 77. En el típico estilo Spelling, esta serie de acción se caracteriza por tener un reparto de atractivos médicos cuyas aventuras trepidantes se complementan con el fuerte carácter de sus relaciones. Trata sobre sus vidas y sus relaciones juntos contra las vicisitudes de algunas historias muy serias e intrigantes. Me fascina el hecho de que podamos hacer una serie de acción en la que no se hiera a nadie ni muera nadie, pero que salves o ayudes a la gente. Pero no son solo estas series originales las que llaman la atención. En 1998 Spelling también recuperó una de sus series más populares. Ahora estamos haciendo vacaciones en el mar de nuevo. Por amor de Dios, como dije antes, todo lo viejo es nuevo otra vez. Los nuevos episodios cuentan con la aparición de estrellas y un atractivo reparto nuevo que incluye al viejo amigo de Spelling. Había gente que me escribía que no estaban dispuestos a aguantar por más tiempo que no se le diera una oportunidad a Robert Rich. Y Aaron le dio la oportunidad. Como en la primitiva Vacaciones en el mar, la serie se caracteriza por plasmar tres historias de amor, pero esta nueva versión tiene algunas diferencias. Sin ir más lejos, nada de pantalones cortos, nada de pantalones cortos, y no hemos visto aún a Charo. Y parece, ahora que, con la respuesta que estamos teniendo, el público está listo para tenerla otra vez. A pesar de su éxito sin precedentes, Spelling todavía encuentra imposible recuperarse cuando una serie falla. He tenido fracasos. Lo peor es caminar por el set y decirle a tu equipo y al reparto que la serie ha sido cancelada. Y si creo que hay algo que se puede decir de mí es que quiero a mi gente. Eso es consistente, es así. Ese es el auténtico significado de la palabra fracaso, para mí. En definitiva, lo que le hace un gran productor es el gran corazón que tiene. Toca las vidas de tanta gente que está detrás de la cámara y delante de la cámara. No es un negocio para él, es como una familia. Gracias por darme una vida, una vida realmente buena. Spelling ha hecho un largo recorrido desde sus humildes orígenes. He sido muy afortunado. Todos mis sueños se han hecho realidad. ¿Qué sabe él que nosotros no sepamos? ¿O qué es lo que yo no sé? No puedo contestar a eso, solo le conozco desde hace 20 años. Pero para el rey del prime time, el secreto del éxito es simple. Perseguir tus sueños. Solo perseguir tus sueños. Vinny, ¿realmente se acabó todo? Quiero decir, cuando pienso en la dinastía que creaste... Lo sé, pero la perdí. La perdí completamente. ¿Qué ocurrió con la enorme inversión que hiciste en la firma de abogados de Burke? Burke la vendió. No. ¿Aquellas dos hermanitas Starsky Hatch de Melrose Place? Tú lo has dicho. ¿Y qué ocurrió con esa preciosa mansión de Beverly Hills, la que tenía el gran código? ¿90-210? Sí. La perdí también. No, lo siento mucho, te encantaba esa casa. No tanto. Lo que me encantaba era el código. Lo siento. No, la perdí es mas. Gracias, estoy soñando cariño, hay un poquito. ¡Gracias!